Bueno, estaban a punto de cerrar, 7 y cuarto, 7 y 20 de la tarde, y rompieron dos, un encapuchado, mejor dicho, otro quedó de campana en la esquina con una moto, le saca una cuchilla y le dice dame todo, y estando mi nena de cinco años de un lado y ella del otro, y le ponen la cuchilla ahí en el medio, y bueno, lo que encuentra, plata, no sé, dos, tres mil pesos que tenía ahí del día, o que iba a viajar mañana y que iba juntando, y bueno, y le llevaron todo, pero eso es lo de menos, el problema fue la criatura que estaba ahí y el sobresalto de todo el resto. ¿Y después qué pasó? Porque nosotros nos encontramos con gomas quemadas aquí en la esquina del negocio, ¿qué sucede? Nadie venía, nos quedamos acá, entonces yo, bueno. ¿Te llamó a la policía, llamó a la patrulla? Fui, llamé a la policía, después bueno, cayó a los inspectores, crucé el auto como para que se genere un poco de lío, pero mientras estábamos haciendo esto acá, robaron la pescadería a una cuadra, y enfrente de mi casa, en la remedio escalada, robaron las zapatillas de un chico que iba a fútbol, así que ya... ¿En la calle? En la calle, los míos. Vino el intendente, recién veíamos que un poco por ahí la posibilidad de dialogar, más allá que no es el ámbito, ¿qué pasó en esto? ¿Qué va a pasar? Pasa siempre lo mismo. Yo ya el daño lo tengo hecho, el perjuicio ya se me produjo, emocional, yo ahora no sé cómo arranco esto, mi señora prácticamente queda en la nada, porque no va a ser cómo arrancar mañana, y no sé, no tengo idea. ¿De un día para el otro o quedé con un quilombo de la puta madre? Sí, digamos que por ahí el detalle era que hace un... ¿Cuánto fue el robo aquí de Nino? No, de acá. Hace un mes, no llega un mes. No llega un mes. Semana. Hace días. 15 días, bueno, ahora sigue toda la parte legal, pero la idea de ustedes, en realidad la alarma que incendieron fue, hasta acá se llega. Claro, o sea, ¿qué vamos a hacer? Pero al margen de todo, el intendente me viene a presentar, sí, que tenemos esto, que tenemos lo otro, está bien, pero yo le digo, vos te vas a tu casa, vos también, él también, y yo me quedo con un problema de la puta madre, te puedo decir de por vida, o por muchos años, y ¿quién me lo saca a mí? ¿Quién me lo paga? ¿Quién me lo arregla? Nadie, ¿entendés? Nadie. Nadie, ¿quién me lo saca?